Sí, es el Nuevo Central Argentino, pero viste que lleva cualquier hora ese lo que vimos. Uh, este va rápido. Se ve que es el Nuevo Central Argentino, ¡pum, pum! ¡Pum, pum! ¡No, va a ser largo! ¡Uuu, vamos a dar! ¡Nargo! ¡Azú, ven, Aza! ¡No, va a ser largo! 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 ¡Suscríbete!